Hoy os voy a hacer una tarta Es una tarta de estas que se llama Tartas Pres O sea que hoy va a salir la tarta, mirad La base de la tarta Es comprada, la he comprado, eh No la he hecho yo Es comprada porque voy a probar a ver como sale Si, son tres bases Os la voy a hacer de melocotón Ahora la emborrachamos Y la voy a hacer de melocotón Y luego la por arriba de chocolate Y mirad, lleva una copita de ron Mermelada de melocotón Un poquito de leche ideal La copita de ron que ya la tengo aquí Un poquito de mantequilla para hacer el chocolate También tengo aquí esto para donarlas Las cerezas y una de fresas en almíbar Y ahora mirad, tengo ya hecho Para hacerla, para emborracharla Este es el chocolate que lleva Que se llama de cobertura Se llama de cobertura de chocolate Y ahora os voy a decir como la he hecho Como medio litro de agua en un cazo Un poquito menos Y luego de azúcar Pues como cuarto o cuarto y mitad Porque medio kilo es mucho Y sale muy dulce La probáis los toques dulces Ponéis el agua y echáis el azúcar Y la ponéis al fuego Un minuto Que hierva un minuto Y la retiráis, eh Retiráis el almíbar ¿Veis? Se retira porque el azúcar Enseguida se deshaga con el agua caliente Un minuto de ron Se la he hecho aquí No la he querido echar antes Para que la vierais Bueno Y ahora ya, bueno Pues esto se mueve Y esto le da un poquito de Le da un poquito al almíbar De aroma Y creo que quede bien Lo he dicho La voy a dar al bizcocho Y lo vamos a emborrachar Para que esté jugosito Bueno, mirad Las estoy emborrachando Por los dos lados Y en platos distintos Para que no se pegue ¿Sabéis? Porque lo mismo la base se pega Y ahora las tengo borrachitas Y ya voy a pasar a echarle la mermelada Voy a echar la mermelada La voy a extender con la cuchara La voy extendiendo poquito a poco Las tres bases Bueno Solo dos Porque la de arriba Sí, también le voy a echar mermelada A la de arriba, sí Tiene que salir muy buena La de melocotón Yo También de fresa Está muy rica Pero bueno Hoy vamos a probar Con el melocotón La tarta esta Os la he hecho hoy así Y voy a montar una encima de la otra Así ¿Veis? Ya está Esta leche Es muy buena Y esta es para todas estas cosas De estos dulces Huele muy bien Es como si fuera leche condensada Pero líquida Pero líquida Pero líquida, sí Es igual que si fuera Además Viene hasta Echarle un poquito de mantequilla Y la vamos a poner al puerto El chocolate es Esto de compresión lo supe Pero que sea chocolate de fundir Mirad De esto le comes Mirad, de esto le comes Lo voy a partir en trozos Mientras esto cuece Y se deshace Y ahora ya ¿Veis? Ya la media La libra La he partido en trozos Y ya como ya está empezando a hervir Lo he hecho ahí Y ahora hasta enseguida se deshace Mirad, le he echado Dos cucharaditas de azúcar Para que esté el chocolate Estaba muy rico Pero para que esté un poquito más dulce Y ahora le voy a echar también Un sobre de levadura Que la levadura Le hace espesar Y hace que suba un poquito el chocolate Eh, mirad Que textura le ha dado el chocolate Bueno, pues ahora lo dejamos aquí Yo me había hecho una rilla Me la voy a comer Y lo voy Lo voy así Rellenando Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay, chicos Esto está despertándolo Bueno, chicos Mirad La tarta ya está Ya le hemos echado chocolate La hemos cubierto Eh, y bueno Ahora os la vamos a adornar Con Pero la va a adornar mi hija, eh Que mi hija de soy Ernesto Es una maestra Esta no la vamos a jalar mañana Bonitos Qué lástima Que nos puede dar un cachito ¿Cómo la mañana? Ah, mira El cámara ya está dispuesto A meterle mano Mañana no, hombre No Hoy Mirad que tanto más hermosa que era No me lo esperaba yo Esto ni loca Bueno Todas las semanas Os voy a hacer una Es muy fácil Porque ya sabéis Y bueno Esta tartita Se la voy a dedicar A mis amigos De calzada de balonciel A Mari A Lorenzo A Kela Y a toda la familia Que como El Lorenzo El muy golosito Y su hijo Pues aquí tiene esta tarta fácil Y a Joan Que quería una tarta Ah, y a Joan Que me pidió una tarta También para Joan Para ti también Joan, guapo Y bueno Para todos, eh Ya siempre os digo Que no quiero que os molestéis Para todos Yo os quiero a todos Esto es muy agradecida De todos vosotros Y cuantos más entréis En el Twitter Y en el YouTube Pues mejor Y luego después Os reiréis de las tomas Que me hace a mí el cámara Que se me hace a mí Pájaro verde Eh, así que Bueno Y aquí presento Otra vez a mi niña A mi niña la chiquitita Mirad que guapa es Pues lo voy a coger Para que no veáis Lo guapa es Mirad que guapa es Y ella quiere salir aquí Con su abuela Dile hola Dile hola chicos Dile adiós Y hasta otro día Vale, un besito Para todos Espero que me pongáis Muchos comentarios de esto, eh